Llegó la hora de hablar de las nuevas Virtual Idols, ¿bien? Bueno, esto es todo lo que se sabe hasta ahora, gracias al directo de ayer, recopilar información y que ustedes me dijeron que sí haga este video, así que, ¡empecemos! Hasuno Sora, Yoakuin School Idol Club Ok, ese es el título preciso de este nuevo colegio En 2D, estas son las Virtual School Idols Me sorprende que para presentarlas, además de presentarlas a Seiyus, uno pensaría que van a presentar a las Seiyus en sí, pero no, primero presentaron a los personajes, el modelaje 3D Ojo, si empezás así es espectacular Esta es la visual para la aplicación Link Like Love Live, sí, así se llama Bueno, ahora me toca presentar a las chicas, para empezar bien Kaho Hinoshita, su Seiyu es Nosomi Nirei, su apodo sería Nosuke El personaje es de primer año y su cumpleaños es el 22 de abril Kosue Otomune, su Seiyu es Enina Hanamiya Nin-chan, es de segundo año y su cumpleaños es el 15 de junio Estoy aclarando que el cumpleaños, o sea, el grado y los cumpleaños son del personaje, no de las Seiyus Para eso tenemos otro tiempo Sayaka Murano, su Seiyu es Kokona Nonaka Nasu-chan, es de primer año y su cumpleaños es el 13 de junio De negro bobo, hace calor Atsu-i Tsutsuri Yugiri, su Seiyu es Kotoko Sasaki Kos-chan, es de segundo año y cumple el 11 de noviembre 11-11 Durino Osaka, su Seiyu es Kanakan Kan-kan, mi-kan, kan-kan De verdad, ¿se llama así de verdad o...? Es un chiste Es de primer año y su cumpleaños es el 31 de agosto Megumi Fushishina Fushishina, perfecto Su Seiyu es Konatsukine Kon-chi 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 Perdón, qué infantil que soy Es de segundo año y su cumpleaños es el 20 de enero Me están buscando Por ser demasiado tonto Bacallero Link Live Love Live tiene 4 puntos destacados Destacados, destacados, perdón, hace calor Estoy muy tonto hoy Y ayer, y mañana Y pasado, anteayer, y pasado mañana de mañana Historia School Idol Stage With Meets y Fest Live La historia Tiene las voces y escenas animadas en 3D School Idol Stage Es un juego de cartas dentro de la aplicación Y además, acá hay unos ejemplos de dichas cartas With Meets Será para interactuar con las idols Ahí aparecen letras japonesas Yo espero que salga en inglés al menos Porque si no, no vamos a entender un... Que no salgan, o sea, que no sean seiyus en inglés Vamos a decirlo así Actrices de doblaje en inglés Eso no Do it this one Y Fest Live es una transmisión en vivo a nivel mundial No sé qué significa eso Si realmente vamos a ver conciertos desde la aplicación O va a ser cuando vos quieras O a una fecha específica Todavía no sabemos qué es exactamente Cada mes en la página de Twitter de los grupos Se pueden encontrar John Comas Actualmente hay 10 planeados El primer single, Dream Believer Saldrá el 29 de marzo de este año El sencillo tiene 6 canciones 3 canciones del grupo en general Y una canción para cada unidad Estas canciones son Dream Believers On Your Mark Suicide Sekai De Serice Bouquet Awoke De Dol Kesta Que es como una orquesta de muñecas Dol Kesta Qué bobo que soy, eh Du 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 De Miracle Park Y Aien no Euphoria El video con la letra de Suicide Sekai De Serice Bouquet Ya está disponible Y te lo dejo en la descripción y allá arriba Serice Bouquet Y Dol Kesta Van a tener su primer single El 26 de abril Las unidades son las siguientes Serice Bouquet Que son Kaho Hinoshita Y Kosue Otomune Dol Kesta Que sería Sayaka Murano Y Tsuzuri Yugiri Y Miracle Park Que serían Durino Osawa Y Megumi Fushishina Fushishina Está bien dicho Fushishina Es J-I-S-H-I Fushishi 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 Para conocer a los hinchas Bloom The Dream Eso no lo vamos a conseguir Pero bueno Si hay una transmisión Bueno Ahí sí se puede conseguir Pero no creo Y Gift Card Para el SIF 2 O lo que sería Link Like Love Live Y la segunda campaña Es solo siguiendo A Hasuno Sora Uno de los 25 Nesoveri Hay Nesoveris Estos son los Nesoveri Las Nesoveri Claro Bueno Te podés ganar Uno de esos 25 Que van a sortear Y además Un Gift Card De Era V-Pai Que son 300 en total Eso no sé que es Era V-Pai Pero bueno Yo no me meto en eso Bueno Eso es todo Lo que tenemos por hoy La verdad Yay Me estoy muriendo De calor Así que bueno Decime tus impresiones Que te parece Este nuevo Este nuevo sistema No Este nuevo Esta nueva aplicación Estas nuevas Virtual Idols Las canciones Todavía no las escuché Espero hacer una reacción pronto Por el momento No puedo Porque Alguien se está muriendo de calor Y son las 10 de la mañana Recién Y ya seguramente Ya llegó a los 30 Va a 31 Ayúdenme Darika Tashkete